Acapulco sigue siendo uno de los destinos preferidos por los turistas nacionales y extranjeros, quienes, después del paso del huracán Otis, continúan expresando su solidaridad y cariño hacia este destino de playa. Angélica, junto con otros siete integrantes de su familia, decidieron visitar este puerto. Señalaron que una de sus principales motivaciones, además de sus playas, es contribuir a que el destino se siga recuperando. Está muy bien para que vengan los turistas ya. Corazón de todos, yo creo. Todos amamos Acapulco. María reconoció que existe una gran fascinación por toda la belleza natural que brindan los escenarios acapulqueños, por lo que no dudaron en recomendar a todos a que sigan visitando sus playas. Yo creo que muchos tienen la idea de que aún no se puede venir a vacacionar y está perfecto. El agua, la atención de siempre, los restaurantes, las habitaciones de los hoteles, los que están ya listos, están en perfectas condiciones. Yo creo que ya es tiempo de que toda la gente regrese. Julien Pedome, originario de Francia, pero radicado en Ciudad de México, dijo que lo atrajo a la belleza de las playas de Punta Diamante. Y junto a su familia, disfrutan del sol, la arena, el mar y la gastronomía. Estamos de vacaciones en familia, vinieron mis papás, mis padres desde Francia a visitarnos, por eso aquí estamos disfrutando y todo bien, o sea, hay mucho sol, hay que hacer cuidado. Y la verdad está muy padre Acapulco. Bueno, yo lo conocía, pero hace mucho tiempo que no vino por ahí y ya todo bien, ya estamos muy felices de estar aquí. Las vacaciones de Semana Santa han concluido, pero Acapulco continuará con la presencia de visitantes, ya que se realiza el Tianguis Turístico 2024 y en breve la convención bancaria. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. ¡Gracias!